Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estoy aquí para presentaros ya las cartas que han salido, que ya han salido todas, las de esta nueva expansión y tengo un invitado que es el señorito Akuka. Buenas, señores. Vale, entre él y yo vamos a intentar así, hablando como en especie de tertulia, para comentar todas las cartas y si se nos van ocurriendo algún combillo o algo así, pues entonces que quede constancia y subiré varios vídeos para dividir esto, porque si no será un tostón, que no se lo va a comer nadie en dos horas, entonces podréis tenerlo un poquito más dosificado y yo en la descripción os pondré el minuto en el cual empieza cada una de las clases. Y vamos a empezar primero con esta que es la clase forestal y vamos a empezar obviamente primero desde abajo arriba con las cartas de bronce. La primera va a ser esta, el bosque susurrante, que es un amuleto, bastante curioso porque cuesta dos y voy a leer el texto. Cuenta regresiva de uno, al final de tu turno agrega desde tu mazo a tu mano un combatiente de clase forestal al azar. El que sea al azar y no te ponga un coste ya es una cosa que a mí pues no me atrae demasiado. ¿Tú qué opinas Akuka? A mí no me atrae tampoco mucho, pero ahora como forestal y tal método de robo y eso, ahora mismo no tiene mucho que se juegue, ¿verdad? Lo único es la maga gobbling y ya está, y eso es para el imitado. No tiene mucho robo en verdad. Bueno, sí, tiene al saltamonte, solo que no lo hemos visto brillar actualmente porque es un hecho de combo. Lo importante es que no lo juegan mucho, pero me parece interesante, no sé, no la veo súper mala, pero tampoco la veo buenísima. Lo importante que veo yo de este amuleto es el resto del texto porque, por ejemplo, de preludio, tiene también de que elija un combatiente enemigo y dicho combatiente no poder atacar durante el siguiente turno. Es que eso es lo bueno, que es un poco antiabro. A lo mejor en control te puedes encontrar en la muleta, a mí me gusta. Es que yo creo que ahora mismo se va a ir a control forestal porque hasta el propio Heraldo y toda la familia de Heraldo son bastante controleros, son de bajar estadísticas, esto impide atacar. Es como volver a los orígenes de Robin Hood, que recordemos que era un bicho que lo que hacía era que impedía atacar, tenías un montón de cosas que impedían atacar, tenías la mesa del otro llena y no podías hacer nada. Era la única forma en la que podías ganar con la abominación del bosque. Ahora que está ahí lo cambio y veloz, ya podrías ganar otras formas, pero antes no se podía. Y a lo mejor Puebla vuelve a ese forestal. Yo la veo en control decente, ya en otros de esos la verdad es que no la veo jugable. A ver, también el tema de que si la juegas por aumento de 4 se hace durante 3 turnos, eso de robarte cartas, pues sí que puedes sacarle mucho partido en ese sentido. Aunque claro, gastar 4 manás, o sea un turno completo de evolución para esto... Yo creo que el aumento es excesivo, creo que es mucho maná. A ver, estás robando 3 cosas, pero como es paulatino y es poquito a poco, si es un mazo en el que vayas descargando tu mano a una velocidad bastante decente, pues sí, puedes sacarle partido. Pero claro, es que de otra forma te vas a robar combatientes de forma aleatoria. Te puedes robar, sobre todo en control, no vas a tener tantísima cosa pequeñita. Y si es cosas pequeñas recordemos que las fabricamos con hechizos, que son asaditas y esas mierdas. Entonces, robarte combatientes estarías robándote combatientes de coste elevado. Te estaría dando la mano de cosas que, vale, las podrás jugar porque ya estás más allá de turno 4, porque lo has jugado por aumento. Pero gastar turnos completos por ello habría que ver mucho un desarrollo completo del mazo. A lo mejor para facilitar combo después de un controleo, pues sí que puedes habilitarlo, pero claro. Ser una carta bronce le pesa, porque se nota que no tiene todo a su favor. Claro, yo la veo jugable, pero que tampoco es la gran carta. Bueno, vamos a pasar ahora con la siguiente, porque esta es una carta bronce y vamos a empezar ahora con la primera de las siervas. Los siervos, para que nos hagamos una idea, se distribuyen los de la familia del heraldo en siervo los bronce, creyente los plateado y apóstol los dorados. En este caso vamos con la primera sierva. ¿Por qué es importante esto? Porque los de la misma familia tienen una mecánica parecida. Y aquí tenemos a la sierva de la piedad, que es un 2-2 por coste 2, que de preludio un combatiente enemigo pierde uno al ataque hasta el final del turno del oponente. Aquí está la mecánica esta de controleo, que vamos a ver un montón. Y para ser un 2-2 bronce, el que cueste 2 y tenga una evolución completa, le vuelve una carta que no es inútil, aunque no dependa de su habilidad. ¿Que dura un solo turno? Pues no sé. Pero seguramente habilita varias tantas cosas. A mí la carta me parece, en plan, su coste lo paga y encima hace un efecto. Yo la veo buena. O sea, que este juego no, ya después dependerá de las cartas que hayan en turno 2 y que han dejado. Y si se sustituye por alguna que se ha ido. Pero no sé. Yo es que lo que veo del control de mesa, de esta forma, de bajar estadísticas de ataque, depende muchísimo de cómo se desarrollen el resto de mazos, el resto del meta. Porque, obviamente, depende de lo que hagan los rivales. Es que eso de que sea solo un turno y que al siguiente... Ya, tú puedes traer un favor a lo mejor en el siguiente turno, o en el turno que entra. Pero, no sé, yo no... La habilidad no la veo muy buena que dejamos. Ya. Al menos para mí, o... A mí se queda un poquito con la bandera. Pero es que a lo mejor viendo todas las cartas estas que bajan estadísticas, si logramos rescatar algo del baúl de los recuerdos para ilimitado, pues seguramente algo le sacamos. Pero yo es que viendo rotación y como está de agro actualmente, que estas pocas cartas no creo que lo cambien tan bestia como para que desaparezca, pues a lo mejor no le sacas tanto partido. Yo creo eso también, que es que, no sé, un turno, pues a lo mejor no le sacas partido. Esa juega en cartas donde te queda más token que otra cosa. Porque al fin y al cabo, menos uno, ni siquiera te queda más de un turno. Y un token, pues un 1-1 es al menos. Ya, el tema es que no les bajas la defensa. Por lo tanto, va a ser igual de difícil matarlos. Por eso mismo. Pues nada, aquí dejamos a la sierva y vamos ahora con el dios furioso de la montaña. Es un osito, que no es el osito de peluche porque está un poco cabreado. Pero es por 4, un 3-4, que tiene de habilidades que obtiene más 1, más 0, cada vez que ataca. Así que, si él llega a atacar, pagaría sus estadísticas. Y no se pierde al final del turno, así que puede llegar a crecer bastante. Esto, por ejemplo, el tema de controlar la mesa del rival, te puede facilitar que le saques más potencial. Y además, por aumento de 7, que esto ya me parece bastante exagerado, obtiene más 2, más 2 y investida. En ese sentido, ya le podrías consumir en la jugabilidad, porque ya estaría atacando con la investida, siempre cuando hay un objetivo al que pegarle. Yo, sinceramente, la veo más de toma 2 que de un mazo de verdad. Pero, ¿tú ves alguna mecánica en la cual esta puedas ser útil? También hay que decirle que si la dejan mucho en mesa, te puede crear problemas. Porque, si por ejemplo se juega en un mazo agro, si esta carta se juega, será en agro, casi seguro. Es matal, tienes que matarla, sí o sí, porque si no se va a hinchar bastante bien. Sí, además con el aumento y una evolución, se pone en culo. Pero, a ver, que tampoco es la carta, no, para mí es malilla. Sí. Y el aumento, está bien, el aumento está bien, porque el aumento no está mal, pero me sigue pareciendo malilla. Es que yo, por ejemplo, no jugaría a esto, por encima de otro tono. En toma 2, por ejemplo, esto sí sería mejor. Sí, a ver, pero en toma 2 cualquier bicho tron funciona. Pero vamos, es que es bastante... El problema que veo yo es que, por aumento de 7, no lo jugarán nunca, porque hay cosas muchísimo mejores por turno 7 en forestal. Mira, por ejemplo, el último legendario, el achero este, es un turno incluso anterior, y lo juegas para estas cosas. Y en turno 7 puedes hacer un combo largo de bajar adictas, de devolvértelas y todo lo demás. Consumir un turno entero en algo así, que lo único que va a hacer es hacer impacto en la mesa contra un combatiente rival y no contra todos, pues me parece un poco de desperdicio de un turno. A mí es que, yo te lo he dicho, a mí me parece una carta bastante malilla. Que si se juega a lo mejor en agro, por el tema de que es un bicho, pues se va a crecer, pero yo dudo que se juegue. Pues aquí dejamos al oso, y vamos ahora con la última de las cartas bronce, que es el anillo de las hadas. Que esta carta no es nueva, ya la conocemos de hace muchísimo, pero va a ser reeditada con una ilustración nueva. Porque si no, es que la perdían en forestal, y forestal sin esta carta en turno 1 no puede hacer absolutamente nada. Que es la carta que te da dos hadas a la mano. A mí que la reediten me parece bien, porque si no, yo creo que se quedaría un poquito atrás. Y buscar una mecánica igual de potente o igual de útil que esta, pues sería bastante complicado. Y sería complicarse la vida más de lo normal. Ya sería equilibrar más cartas. Y es una compensación, porque esta carta es casi una carta básica para forestal. Y yo creo que cada cinco expansiones va a volver a ser editada. Me parece demasiado bueno. Es lo mismo que pasó con la carta de los vampiros de vampírico, o la carta de las almas ahora de matar a un bicho y robar en nigromante. Es que literalmente parece una carta básica en todos los mazos. Además es que es del mismo coste, no es coste 1. El mismo coste que la carta que te hace robar dos cartas en nigromante. Yo es que la veo muy bien. Porque es eso, es lo que has dicho tú, es básica. O sea, no concedemos un mazo de forestal sin tener esta presencia en turno 2. Y aparte te ayuda muchísimo a cargar ahí desde que has jugado cartas. Se habilita demasiadas cosas. Sí, te ayuda a cargar muchas cosas. Sí, porque pesa. Esto lo quieres jugar con una renoceracha, la tienes a ella en mano. Y ya tienes, tanto jugarla a ella como a las dos atas que te ha generado. Ya tienes tres cartas jugables. Y por coste 5 estás jugando una renoceracha con 4 de ataque. Es que es demasiado buena en ese sentido. Y vamos ahora ya con las cartas plateadas. Empecemos primero con el sello de lápidas. Todos los heraldos, todos se ha dicho, tienen también un hechizo temático de ellos. Y en ese sentido tenemos un hechizo de coste 0. Coste 0 en forestal, sabemos todo lo que significa, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Por ese coste exile a un combatiente enemigo que tenga 0 puntos de ataque. Aquí sería la mecánica que hemos visto antes. Porque si bajas mucho el ataque a un bicho, podrías exiliarlo de esta manera por coste 0. Y quitarte de encima a alguien con, por ejemplo, una habilidad de alborilse. Hacer cosas como, por ejemplo, sería jugar contra el negromante. Quitarte de encima a un cadáver merodeador. Quitarte de encima a un Belenus. O un Andrealphus. Esas cosas. Y si la juegas por aumento de 6. Sería como el aliento centelleante de los dragones. Es que por el mismo coste exiles a un combatiente o amuleto. Aquí no sería amuleto, pero ganarías la mecánica de jugarla por coste 0. ¿Tú crees que esto tendrá impacto de verdad? Porque es un coste bastante alto. Hombre, yo creo que con la mecánica esta de hoja al ataque. Pasará como la anterior... La anterior de... La que hemos tenido anterior. No me sale el nombre. La de sol y luna. Ah, vale, sí. Que a la próxima expansión van a sacar más refuerzos para esa mecánica. A ver, lo necesita. Está muy floja. Es que le han sacado... Nada, dos cartas y... Ya está. Eso es como cuando salió lo de negromante. Que en negromante... Que digo negromante, en dimensional. Cuando salió en dimensional las marionetas. Que era un meme. Siempre todo el mundo jugaba artefactos. Y de repente te sacaron a Orchid esto y aquello. Y ahora mismo con Silva son tier 1 casi. Y si no, sin el casi. Son cosas que siempre hay que tenerlas ahí presentes. Esa carta... El único combo que tiene ahora mismo es la de turno 4. Y ya está. Sí, esta... Pues lo único que si llegas a bajarle el ataque a algún minso hasta 0. Pues sí que te lo puedes llegar a incendiar. Y veremos más adelante que hay algunas cartas que no solo bajan uno al ataque. Entonces aquí sí que podríamos tener alguna mecánica extra. Que una de ellas sería, por ejemplo, la creyente de la piedad. Que es la siguiente carta que vamos a ver. Por coste 4, tiene 3 de ataque y 4 de defensa. Y al ser jugada de preludio le baja 4 al ataque a un combatiente hasta el final del turno del oponente. O sea, un turno completo de combate. El tuyo y el del rival. Ese bicho tendría menos 4 al ataque. Ya quitarle 4 al ataque a un bicho. Ya le pueden poner una franja bastante fácilmente. Para que el hechizo que hemos visto antes se lo pueda cargar. Aquí ya podríamos estar vislumbrando un poquito de esa mecánica. Pero claro, la veo un poco bastante más potente que la que hemos visto antes de bronce. Esta yo la considero más potente que la de bronce. Pero muchísimo más. Es que 4 de golpe. Mucho. Es casi inhabilitarle un hueco al rival. Porque qué bichos puedes jugar tú en turno 4 o en turno 5. Dependiendo que vaya primero. Que pueda sobrevivir en un turno haciendo presencia. Cuando le quitas 4 al ataque. Es complicadísimo que eso exista. Y si no tiene un montón de cosas negativas para poder compensarlo. Pues yo creo que hay 2 o 3 cartas que pueden tener eso. Y ya está. Además que el hechizo de coste 0. Aparte de comba con esta. Al menos no se te queda solo en mano. Y tiene un aumento. Quiera o no. Puede llegar a ser útil. Ahora mismo creo que hay pocas mecánicas de eso. Y que no. La verdad es que dudo que se use. Pero puede que en la siguiente expansión. Si hay más cartas de esa. Se usará casi seguro. Sí. Yo opino prácticamente lo mismo. Porque es eso. Estamos viendo que están saliendo muchas cosas. De una temática. Que se olvidó en el pasado. Hace bastante tiempo. Pero que puede volver con un poquito de fuerza. Porque está saliendo. Ya ves. Ahora mismo una familia entera de cosas que bajan estadísticas. Y algo que funciona con ellas. A lo mejor empieza a resurgir en ilimitado. El mazo de Robin Hood. Que inhabilita. Y esto si no inhabilita. Baja el ataque. Por ejemplo. Esto puede hacer bastante daño a un Avis. A un Aegis. Mejor dicho. Y el Aegis. Si le quitas el ataque. Recordemos que eso es lo que más le molesta. Si no tienes un Plenilunio. A lo mejor incluso incorporando el Plenilunio. En mazo. Como este. Pues puedes tener una mecánica muchísimo mayor. Recordemos que el Plenilunio. Deja el otro a uno de ataque. Podrías jugar la carta bronce. Y exiliarlo. Lo único malo de la carta que hemos visto antes de exilio. Es que si no tiene el uno. De ataque. No puedes jugarla. No tienes objetivo para ser jugada. Hasta que pagas seis por el aumento. Es que. Tiene muchísimas posibilidades. Que estamos buscando mucho. En el baúl de los recuerdos. Y seguramente. Que hasta que avance esto. No veremos un mazo bien montado. En el que veamos el potencial de esto. A ver. Yo creo que en esta season. Es la mecánica. De bajar el ataque. Y tal. Estar ahí. Como pasó con las marionetas. Y luego. Todo se pondrá fuerte. Pero ahora mismo. La verdad es que no. Ya. Pero. Es que claro. Estamos viendo ahora mismo. Las cartas bronce y plateadas. Pero. Ahora. Por ejemplo. Vamos a ver la última de las plateadas. Y después ya veremos que la mecánica cambia un poquito. Ya cuando pasamos de tier. La carta ahora que vemos plateada. Es el soldado avispa. Que a mi la verdad. Me parece bastante interesante. Porque por 5. Tiene 5 ataque y 4 de defensa. Es una amenaza. Que hay que tener en cuenta. Y además de elección. De preludio. Agregas una copia de las cartas a tu mano. Y si has jugado 2. O más cartas este turno. Agregas ambas en lugar de una. Esto. Es bastante sencillo. Teniendo en cuenta que tenemos cartas de coste 0. Como por ejemplo. Los fuegos fatuos. Y también tenemos muchas cartas de coste 1. Para poder jugar eso en turno 7. Y que son esas cartas que nos tocarían. Pues serían. El primero de todos. El guerrero avispa. Que es un combatiente 1-1 por coste 2. Que tiene vestido y golpe letal. O sea. Es un peta dichos. Y. Podemos también. O pillar. La otra carta. O pillar las dos. Dependiendo si cumplimos la condición. Que sería el dardo venenoso de la abeja. Que hace por coste 3. 3 de daño. Al líder enemigo. Esta carta a mi. La verdad me parece muy interesante. Porque tiene. Dos mecánicas. Diferenciadas. O. Las dos a la vez. Y al mismo tiempo. Submichotron. ¿Tú qué opinas? Porque a mi. La verdad. Esto me parece curioso. Yo la. La ve interesante. Bastante interesante. Lo de. Si has jugado dos o más. Y que te de las dos. A mi me parece. Lo más interesante de la carta. La verdad. Es. Que normalmente. Con las hadas y tal. Suele ser turno 7. Y porque tienes bastante coste 1. Pero. A mi me parece interesante. Que sea. En. Turno 7. Es que además. Pero. La carta en si me gusta. Porque en agro. Con el. Con el dardo. Puede llegar. A ser útil. A ver. Que son 3 de daño a la cara. Vale. Es coste 3. Es un coste bastante elevado. Para el 3 de daño. Pero es que son daño asegurado. Y ya. Estamos hablando de forestal. Que tiene un montón de daño. De combo. O en un único turno. Pues. El ataque. Puede ser real. Además. Si te lo guardas y tal. Para después. Para cuando se quede. Lo típico. Que se te han quedado. A 6. 5. Pues. Puedes llegar. A rematar con eso. O incluso. A mi me parece interesante. También puedes jugar. Al soldado avispa. En un turno muy avanzado. En el que nadie tenga evoluciones. Y conseguir el light home. Y te queda un 5 a 4. Que al fin y a cabo. 5 de ataque. Es como Ipiria. Lo único que no te habías protegido. Un turno. Y que también tengas. Por coste 2. Algo que va a matar. Pues. Eso es muy. Muy. Muy bueno. A mi me parece una carta muy versátil. Los inconvenientes del coste 2. Este. Aunque nos parezca muy bueno. Es que. Tienes que tener un hueco en la mesa. Estamos hablando de forestal. Llenar mucho la mesa. Tiene casi un problema. Que tiene imperial. O que tiene dimensional. Y. Tienes que también tener. La posibilidad de pegarle. A un bicho. O sea. No puedes matar algo directamente. Lo que tú quieras. Tienes que matar primero. El que tenga guardián. Eso. No es el mayor problema. Para. Para forestal. Porque los guardianes. Siempre te van a molestar. Que tantos de encima. Pues es. Es muy gratificante. Pero claro. A lo mejor. No puedes matar tan asegurado. Lo que tú quisieras. Como si estuvieras jugando. Un hechizo. De matar de verdad. O alguna habilidad. Que mate de verdad. Por ejemplo. Metera. O cosas por el estilo. Que tú sabes que vas a matar. Lo que tú quieras. Pero es que. Me parece muy. Muy interesante. Esta carta. A mí me parece. Interesante. A la par. De versátil. Yo creo que. Puede que la veamos. Como. Sí. Yo también. Porque. La gente no pensaba mucho. De que. Hyperia. Se le viera. Con bastante presencia. Y al final estuvo ahí. Y. Era una amenaza inmensa. Que te estaba haciendo daños a la cara. Y. Mientras tanto. Sabías que ahí. Había un bicho con cinco ataques. Que no podías hacerle nada. Puede dar mucho juego. Y sobre todo. Es que te da. Dos opciones totalmente diferenciadas. Que sirven las dos cosas para cosas muy diferentes. Está muy muy bien. Y. Vamos ahora ya. Con lo bueno. Porque empiezan ahora las cartas potentes. Que son. Las cartas doradas. Con el apóstol de la piedad. Este. Es. El más potente. De los combatientes. Que tiene. El heraldo de la piedad. Antes de llegar a él. Y vamos a ver. Por coste cinco. Tiene tres de ataque. Y seis de defensa. Es. Un tanque natural. Pero. Vamos a ver lo que hace. Su habilidad. Que es bastante curiosa. Al final de tu turno. Restaura. X de defensa. A tu líder. Donde X. Es igual al número. De combatientes enemigos. En juego. Y. De preludio. Agregas desde tu mazo. A tu mano. Al azar. Un hechizo de coste uno o menos. Que ahí podría entrar. El hechizo que hemos visto antes. De coste cero. Es que. Te facilita el robo. Estás robando un hechizo. O sea. Ya te asegura que. O te puedes robar. La carta reeditada. De fabricar hadas. O te puedes robar el coste cero. O te puedes robar también. La carta. De devolverte. Un combatiente. Un amuleto a la mano. Y robar. La flecha. Que te devuelve un combatiente. Un amuleto a la mano. Y hace 3 de daño. Todo eso al mismo tiempo. De que estás jugando a un bicho. Que al final de tu turno. De habilidad. O sea. No es que sea de preludio. De habilidad. Al final de cada turno tuyo. Te va a curar X. Donde X es la vida. La cantidad de bichos que tenga el rival. Y es un tanque. O sea. Van a tener que matarlo. Porque si no. Te vas a curar. Como si fueras de clerical. Esta. Yo creo que tenemos mucho que hablar de ello. A ver. ¿Qué cuentas? A mí es la carta que cuando sacaron. La que más me gustó. Aparte de que el diseño está bastante bien. El efecto y tal. A mí me gustó. Es que esto va a ser un pararrayos. A mí el efecto me parece buenísimo. Es que es un pararrayos difícil de matar. Si ya nos parecía que única. La lola unicornio. Era un pararrayos. Este. Es que además lo es. Pero con 6 de culo. Y se evoluciona con 8 de culo. Que no es ninguna tontería. Y encima te ha facilitado un hechizo a la mano. Que puede ser eso mismo. El hechizo de la flecha. Que es uno de los más útiles. Juegas un anita ahí tonta. Matas a otro bicho. Y ya estás controlando la mesa un montón. Aparte de alargando la partida. Para llegar a los turnos de combo. Que eso siempre es el mayor problema contra Forestal. Es que tiene muchísimas posibilidades. Es que a mí. A mí de las primeras cartas que enseñaron aparte. Y de las que más me gustan de la expansión. La verdad. El efecto me parece muy buenísimo. Y mira que yo no juego Forestal. No. Y yo tampoco. Yo tengo cuando juego a la misión diaria. O cuando quiero jugar un poquito delimitado. Y no quiero pensar mucho más que contar. O sea. Sí. La verdad. Esta carta. Esta carta sí que la vamos a ver. Y va a tocar un montón de mesa. Es como cuando jugaron a Cassiopeia. O a Cristalea Aelia. Que son dos cartas que siempre van a estar ahí. Siempre que sean jugables. Cristalea Aelia te cura. Te da un punto de evolución. Tiene guardián. Cassiopeia es un bicho que entra en juego. Y hace una limpieza a mesa brutal. Y esta está a la par. Pero en la forma más defensiva que he visto en bastante tiempo. Y el hecho de no tener guardián. Yo creo que es hasta mejor. Porque puedes meter algo que tenga guardián. Y estarías protegiéndole. Esto es muy bueno. Y en ilimitado va a hacer un muy buen combo con Cristalea Aelia. Que tiene guardián de serie. O incluso con Tia. La legendaria de antaño. Que al jugarla. Después de jugar X cosas. Te invocaba a su amiga. Y evolucionaba. Y al evolucionar. O que ya tiene a guardián. Y esa era de un turno posterior. Son todo mecánicas que se sustentan. Para que a este bicho lo puedas proteger. Al mismo tiempo que te está alargando la partida un montón. Y al final. Descargarle un elefante. O jugarte dos silver vaults en un turno con el lobo. Yo es que le veo muchísimas posibilidades a esta mierda. A mi. De las mejores cartas de forestal. Para mi uso obviamente. Pues vamos a dejar esta. Y vamos ahora con baile. Filo centelleante. Carta de coste 7. Con 4 ataque y 4 defensa. Vamos a ver por qué cuesta tanto este bicharraco. Tiene guardia. Vale. Cada vez que este combatiente aliado. Es destruido. No. Acabo de leerlo como el orto. Cada vez que un combatiente aliado. Es destruido. Le resta en uno. Al coste de esta carta. O sea. Si está en tu mano. Estaría bajando su coste. Por cada bicho que te muera. Estamos en forestal. Juegas hadas de coste. Que tienen uno ataque y uno defensa. Y. Poder jugar a un combatiente. Que es un 4-4. Con guardia. A lo mejor. Por coste 3. O menos. También parece. La ganga de esta vida. Sinceramente. Hombre. Muchas veces. Lo vas a tener. Desde el principio. Y si te sale una mano. Muy. Que ripea. Pues. No sé. Yo no la veo mala del todo. Pero. El problema que veo con esta carta. No me gusta. No sigue la mecánica que hemos visto hasta ahora. En el sentido de que estás jugando cartas. Más destinadas a otro tipo de jugabilidad. Y esto yo lo veo más para las jugabilidades que tenemos actualmente. De jugar muchas haditas. Mis raids. E incluso. El putero de las hadas. En ese sentido. Que vas a sacrificar muchas cosas. O incluso. La carta de negro sería útil a esta carta. Si. Exacto. Que estás presente en la mesa. Pero con cosas de pequeño índole. Para poder quedártelo en la mano inicial. Y. No tener el miedo de que. Lo que te robes. Sea otro de estés. O un bicho. Que tenga un coste también muy elevado. Que es lo que conlleva jugar a mazos de control. Yo creo que esta carta se va a ver. Pero obviamente. Hay mazos diferentes a lo que hemos visto antes. Que está también bastante bien. Porque si no. Dejar desnudo a un tipo de mazo. Para sacar otro completamente nuevo. Cambiaría muchísimo la clase. Y habrá gente que se. Yo creo que se sentiría disgustada. De que su clase con la que están jugando. De repente. Cambie tanto por completo. No. Es que. La clase es rara de por fin. Si. Forestal es rara. Porque es que es como. Agro. Y al mismo tiempo. Tiene 2dk. Token. Y muchísimo token. Y limpieza de mesa también. Porque controlas la cantidad de tokens. Tus tokens. Son buenos en combate. Gracias al bosque de las hadas. Es muy completa. Y al mismo tiempo. También siempre le faltan cosas. No sé. A mí es que la carta. La verdad. Que no me ilusiona demasiado. Y el efecto que tiene. Tampoco. Me parece que en Agro. Pues sí. Puede salir mejor. Pero por ejemplo. En otro. Aquí. Tipo. Me. Ya. Y nada. Ahora. Ya. Vamos con las cartas legendarias. Empecemos primero por Tía. Que. Ya. Había existido. En este juego. Y ahora la vamos a ver. Pero en otra forma diferente. Porque sigue viniendo con Cristalia Eva. Que es su amiguita de toda la vida. Que no cambia ni el diseño. Sigue siendo un 4-4. Por coste 4. Con la misma imagen. Imagen. Pero lo que sí cambia es Tía. Que ahora. Sigue. Ahora cuesta un 1. Y es un 1-1. Y de preludio. Si has jugado 2 o más cartas. Durante este turno. Agregas una carta de Cristalia Eva. A tu mano. Y convierte su coste en 3. Y si has jugado 4 cartas o más. El coste pasa a ser 1. Que recordemos. Que tener una carta. Que es un 4-4. Por coste 1 en la mano. Pues puede ser bastante interesante. A cambio. Lo que te falta. Es que la anterior Tía. Te la jugaba directamente. A la otra. Si cumplía las condiciones. Pero claro. La otra Tía. No costaba 1. En el sentido. Yo creo que esta tiene más jugabilidad. Que la anterior. Pero también. Es que. Yo creo que es bastante mejor esta. Porque también. Si cumple las condiciones. De jugar 4 cosas. Estarías jugando a esta. Por coste 1. Y la otra por coste 1. Y estarías jugando. Cumpliendo en la condición. De que. Te vaya bien. El rampeo. Para cargarte cosas. O para cargar ciertas condiciones. Pero claro. Más allá de 4. De condición. En forestal. De haber jugado cartas. Lo único que veo yo. Que lo aprovecharía bien. Sería la rinoceracha. Otras cartas. Sería un exceso. No sé. Sería para guardártela. Creo yo. ¿Tú qué opinas? Hombre. Esa carta. Y tal. A mí. Yo no jugaba cuando. Pasó la otra carta. Pero. Sí la he visto. Hombre. No sé. Cuando yo empecé a jugar. Todavía estaban todas las expansiones. Y nunca las vi como tal. Ya. Que no estamos remontando mucho al pasado. Por coste y tal. Está bien. Porque es un 4. 4.4. Y te la va a meter por 3. Un 3. Por 4.4. Pues bueno. No está mal. Ya. Y si cumple la condición. Pues puede ser hasta. Por coste 1. Además. Creo que. Tía. Si se va a jugar. Se va a jugar en agro. Token. Por el tema de turno 3. Token. Token. Ella. Y al siguiente turno. Ya. Si. Eso. Tiras a Cristalia. Y quieras o no. Un 4.4. En mesa. Te puede hacer bastante presión. Sí. Pero claro. La estarías jugando en turno 4. Lo único que. Claro. Podrías jugar otra cosa. Y a esa. A esa. Cristalia Eva. Lo único que esta Cristalia Eva. No recordemos. Que no evoluciona gratis. Ni adquiere el guardián. Que sí que lo adquiría. Con la anterior. Que era. Cristalia. Ya. Es una pena. Pero. Bueno. Es un bicho. Que. Para agro. Pues. Se puede valer. Para. Y tal. Para hacer presión de mefa. Para decir. Mátamelo. Sí. Básicamente. Yo creo que esta. La vamos a ver. Viene. Al juego. Para ser. Otra loli más. De turno 1. Igual que Gremory. Lo que pasa. Que Gremory. Ahora la van a nerfear. Un montonazo. Que solo se va a poder jugar una. En ilimitado. Que me hace muchísima gracia. Que se llame ilimitado. Cuando es el único sitio. Donde limitan la cantidad de cartas. Pero. Yo creo que viene por eso. Para que tengamos cartas de coste 1. Que sean combatientes. Y que hagan otras cosas. Si las juegas con ciertas condiciones. Yo creo que es un buen movimiento. Del DC Games. En este sentido. Y. Si no tiene nada más que decir. Vamos ya con el heraldo. Vamos con el otro. Aquí viene. En papi. Este es el heraldo. De. La clase de forestal. Que. Es un poco peculiar. Porque cuesta 10. O sea. Una verdadera aberración. Para ser un 6-6. Pero todo lo que tiene. Ciertas estadísticas muy bajas. Y un coste. Aberrante. Es porque tienen unas cosas muy peculiares. Y en este sentido es. Reduces la cantidad máxima. De puntos de defensa del líder enemigo. A 6. Esto es muy doloroso. Porque. 6. Es una franja de muerte. Muy fácil de abarcar. Y en ya es un 6-6. Por lo tanto. Obligas a que el otro. Haga algo en respuesta. Al instante. Siempre y cuando. No puedas matarle. En el mismo turno. Porque. Si tienes un Okami veloz en mesa. Puedes. Jugarle a este. Bajas al otro. A 6 de vida. Le das a este asalto. Y lo matas. También te habilita. De que si tienes muchos combatientes en mesa. Que pueden llegar. A hacer 6 de daño. Lo podías matar. Y. El tema de que. Si estás jugando contra el clerical. Le puedes. Le puedes. Estropear la vida. Muy fácil. Yo es que. Esta carta. Tengo odio. Bastante odio. Porque me parece algo. Que no. Que por ejemplo. No es. No tiene counterplay. Literalmente. Exacto. Pero. ¿Cuántas cosas en forestal. No tienen counterplay? Porque. Yo veo unas cuantas. El elefante. Y no era guardianes. Por ejemplo. Sí. El silver bolt. Tirarle 2 silver bolt a la cara. Que pegan de 9. Porque tiene 9 cartas en la mano. Son 18 daños. En combo de rinocerachas. Puedes hacer 18 daños en un turno. Hay muchas cosas. Que no tienen counterplay en forestal. Si. La reina que se hace. Si le ponen guardianes. Pues bueno. Guardianes. Pero hay algunas cosas. Ya. Mejor no comentarla. Y aquí sería la clase de forestal. Que yo veo. A ver. Pensando en general. Forestal. No es que la vea. Como que crezca mucho. Pero sí que se va a mantener. Y va a abrir un poquito. Las posibilidades a que haya otro tipo de mazos. Hombre. Yo no la veo. Pero. Yo creo que va a estar estable. Y poco más. Sobre todo. O puede que se vaya muy abajo. Quién sabe. Pero. Lo sé. Lo dudo. Yo creo que cartas que se van a jugar. Sí o sí. Tendremos a. A tía. Porque tía es. Bastante fácil de sacarle partido. Al apóstol de la piedad. El que te cura. Porque es una aberración. Y. Eso es bueno. Al soldado avispa. Porque. Le veo un montón de mecánicas. Y el anillo de lanzadas. Reeditado. Seguramente esté. Obviamente. Es una carta bronce. Y el que no le toquen tres copias. Las va a hacer. Así que. Esta es la carta que vamos a tener animada. En cincuenta copias cada uno. Casi seguro. Bronce. Esa típica. Que vas a tener siempre. Ya ves. Y seguro que a ti te toca. Siete osos. Furiosos estos. Los osos. Madre mía. Pero bueno. Ahora. Sabéis que nos van a venir. También dos líderes. Que son. Cassiopeia. Para Forestal. Que va a tocar en las cartas. Y. También viene Medusa. Que es para Vampírico. Tener en cuenta. Que. No se va a poder jugar. A Cassiopeia. Aunque la tengáis como líder. Aunque os toquen los sobres. Porque es una edición pasada. Al menos en rotación. Y Medusa. Nunca se jugó. Así que no os preocupéis por ella. Sobre Medusa. Y mira que me encanta la carta. Pero es que es una carta. Con tantísimas condiciones. Y tan frágil. Que se cumplan. Que no se va a ver en la vida. Yo solo he visto una vez. A una Medusiana. Y era porque el rival. Yo creo que estaba FK. Porque no tiene. No tiene respuesta. Yo la he visto una vez. Porque era ilimitada. Toma lo que diga. Sí. Y nada. Ahora vamos ya. Vamos a cortar el vídeo. Y vamos a seguir con otro. Ya con la clase de Imperial. Así que. Nos vemos ahora. Hasta ahora. Adiós. Y... Y... Y...